... Inauguran el primer remonte mecánico del Valle de Arán. Más de un kilómetro de longitud y 360 metros de desnivel, con capacidad de transporte para 515 personas cada hora. Con los picos de aneto y la maladeta al fondo, el hombre tiende a ir cada vez más arriba y con menor esfuerzo. Para eso se han hecho los ascensores y los telesillas. Este paisaje corresponde a las inmediaciones de la carretera que desciende del puerto de la Bonaigua. Los telesillas reposan hasta que le ciegue el momento de volar regularmente sobre la vaqueira, que así recibe su espaldarazo de paraje turístico al día. Gracias por ver el video. Que yo recuerde, desde que el tiempo es tiempo, la gente ha venido a este valle, atraída por algo especial que esta tierra le transmite. Para cada persona es algo distinto, difícil de expresar. Nadie sabe muy bien qué es. Es increíble lo rápido que pasa medio siglo y la historia tan emocionante que hay en estos valles. Son miles y miles de personas a los que habría que hablar, les he dicho una palabra de gracias. Que creyeron desde el propio Valle de Aram que era necesario algo nuevo. En el año 1962, en que absolutamente todos los accionistas de esa sociedad eran vecinos del valle. No se esperamos que la vida ha llegada a ser una estación tan importante, Nos regalaremos esfuerzos para que la caída llegue a ser una estación que tenga una categoría no espectacular, sino europeas, mundialmente también. Espero que algún día aquí se celebren las Olimpiadas. Adentrarse entre calles de piedra y arena, caminar por la historia de estos pueblos, deslizarte por un característico manto de nieve o disfrutar de las aguas transparentes y sulfurosas, recorrer sus extensas paladeras verdes a vista de pájaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It all comes and goes It all comes and goes It all comes and goes ¡Suscríbete al canal! It all comes and goes 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 Aquí me he perdido. Aquí me he encontrado a mí mismo y he seguido mi camino. Después sentí el bienestar de volver a casa y compartir todo esto con gente cercana. ¡Gracias! 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 Empiezas a darte cuenta de que no habrá mejor foto que la de tu recuerdo al contemplar estos paisajes. ¡Gracias! 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 No sé quién continuará con esa historia los próximos 50 años. Lo que sí sé es que hablará sobre ese algo especial que hace que la gente venga a encontrar lo que yo he encontrado. Difícil de expresar y que nadie sabe bien qué es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.